Bueno, Nico González, comentanos un poco sobre las bicicletas que estás presentando hoy o son bicicletas adaptadas, comentanos dónde las consiguieron y cómo fue el trámite. Bueno, trajimos con Luca de Córdoba dos bicicletas adaptadas de la Fundación Jean Magic que están preparadas para todas las personas con discapacidad. La idea de la bicicleta fue traerlas, primero más que nada las conseguimos como para cada uno de nosotros pero después se nos ocurrió la idea de usarla para todo tipo de personas acá en la ciudad, para que cada persona con discapacidad motriz pueda usarla o no discapacidad motriz, cualquier otra discapacidad pueda usarla y aparte también para poder ayudarlos a conseguir a cada una de esas personas una de estas bicicletas. La bicicleta la trajimos de Córdoba hace unos días y bueno, tramitarla fue a través de la página web de ellos que tenés que inscribir en la página y ellos te dan un número y con ese número vos vas saliendo sorteados cada vez que ellos hacen una entrega de bicicletas cada seis meses más o menos. Bien, bueno, como vos bien lo decís, estas bicicletas están abiertas a que otras personas que necesitan usarla con discapacidad motriz la puedan utilizar y bueno, vos en lo personal seguramente ya le estás agarrando la mano y bueno, recién nos comentabas que ya vas a probarla en la Maratón al Paraíso. Sí, la idea es esa, la hemos estado usando con Luquitas andando en el Óvalo y en la ciudad y la idea es correr el Maratón al Paraíso con las bicicletas, como más que nada como recreación y como para poder mostrarla que se puede usar esa bici para poder correr. Lo vamos a tratar de hacer en postas, como para que el que se quiera sumar a correrlo, digamos, entre en el evento, participe y bueno, disfrute de la bici.